Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su canal Formación Educativa y Tecnológica RCK con el profe Eric. Búscanos en Facebook como Maestro Dejando Huella. En esta ocasión te vengo a dar a conocer los materiales que se utilizarán para el Taller Intensivo de Capacitación Fase 2 en el Estado de Puebla. Además, te voy a informar brevemente en qué consistirá cada una de las cinco sesiones programadas. El documento que a continuación te voy a dar a conocer es la guía del facilitador. La nueva normalidad en la nueva escuela mexicana. Taller Intensivo de Capacitación Fase 2. Este documento se encuentra conformado por lo siguiente. Se encuentra el directorio, el índice, el mensaje del secretario de Educación, la presentación, los propósitos, tanto en general como los específicos, las recomendaciones para el facilitador, así como la organización del Taller Intensivo de Capacitación. Vamos a conocerlo. En la sesión número 1 se abordará el tema de diagnóstico escolar y libros de texto con una duración de 165 minutos. La sesión número 2 se abordará el tema de hacia una evaluación situada con una duración de 203 minutos. En la sesión número 3 se abordará el tema de educación a distancia con una duración de 240 minutos. La sesión número 4 y la número 5 se abordará el tema de elaboración de cuadernillo de aprendizaje del estudiante para la fase compensatoria. El primer día que es la sesión 4 se trabajará con una duración de 135 minutos y la quinta sesión tendrá una duración de 255 minutos. Posteriormente se presenta el desarrollo de las sesiones, para lo cual te explico brevemente cuáles serán los productos y así como algunas actividades a llevar a cabo. En la sesión número 1, diagnóstico escolar y libros de texto, prácticamente se nos pide llevar a cabo un diagnóstico sobre la conectividad de alumnos para la planeación a distancia. De igual forma, se solicita hacer un listado de los alumnos a atender, así como las herramientas a utilizar. Posteriormente se nos pide realizar un análisis acerca del organismo descentralizado con Aliteg, Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esto con el fin de conocer las bondades y las facilidades que nos proporciona con la oportunidad de tener los libros de texto de manera digital. Para ello, se nos pide realizar un listado acerca de las características y bondades de los libros de texto, tanto de manera impresa como digital. Y para finalizar con estas actividades, se nos ofrecen unas ligas para poder descargar los libros de texto de manera digital. Sesión 2. Hacia una evaluación situada. En esta sesión, como su nombre lo dice, prácticamente se nos pide llevar a cabo una autoevaluación tanto de manera personal como docente y una autoevaluación dirigida hacia los alumnos. Posteriormente se abordará el tema de la evaluación diagnóstica, en donde se nos solicitará elaborar un listado de los elementos que tomaremos en cuenta para dicha evaluación. Por último, retomando lo anterior, se nos va a solicitar que establezcamos los criterios de evaluación que vamos a considerar para dicha evaluación diagnóstica. Sesión 3. Educación a distancia. En esta sesión, como primer punto, se nos va a solicitar que reflexionemos acerca de la modalidad a distancia que se realizó durante el periodo de Aprende en Casa. Para ello, se nos pide elaborar un comparativo acerca de la educación presencial y la educación a distancia. Posteriormente, se solicita llevar a cabo un mapa mental con las consideraciones para llevar a cabo la educación a distancia. Como siguiente punto, se solicitará realizar el modelo educativo a distancia a poner en práctica. Este contendrá el objetivo, las metas y las acciones a poner en práctica. Para finalizar esta sesión, se pedirá elaborar un acta de acuerdos y compromisos firmada por todo el colectivo docente. Sesión 4. Elaboración de cuadernillo de aprendizaje del estudiante para la fase compensatoria. Como primer punto, vamos a retomar acerca de lo que es la educación a distancia y la educación virtual. Retomando lo anterior, vamos a considerar la educación a distancia, ya que se retomarán las guías para la fase compensatoria, mismas que se vieron en la capacitación anterior. Estas serán retomadas como base para ser complementadas o, en su caso, adecuadas al grupo de acuerdo a las necesidades que se tengan. Sesión 5. Elaboración de cuadernillo de aprendizaje del estudiante para la fase compensatoria. Esta sesión es la continuidad del día anterior. Para ello, en esta se proseguirá con las estrategias para distribuir los materiales y así revisarlos de acuerdo a las carpetas de experiencias que tenga cada alumno. Para ello, se tendrá que retomar los materiales que se han estado trabajando, así como otros materiales impresos y digitales que nos han servido para fortalecer los aprendizajes en los alumnos. Estas sesiones concluirían con las guías del estudiante para cada uno de los grados. Dentro de este documento se encontrarán algunos anexos de los que se trabajarán en esta capacitación. Por último, se nos presentan los colaboradores para dicha guía. Ahora te voy a presentar la liga para poder descargar estos materiales, así como los anexos, los cuales estarán implementando en este periodo previo al inicio de clases a distancia. Esta liga se encuentra dentro de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Además, no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle like para que más usuarios lo vean. Por ello, rápidamente te voy a explicar los materiales que podrás descargar fácilmente de esta página. Al entrar te vas a encontrar con la siguiente página, para lo cual tendrás que deslizar tu dedo de la parte inferior hacia la parte superior. Posteriormente te encontrarás con la carpeta que dice Taller Intensivo de Capacitación Fase 2. Y si sigues deslizando, te vas a encontrar con la guía del facilitador, así como cada uno de los anexos que se ocuparán en dicha capacitación. Se encuentra el anexo 1, Educación a Distancia, anexo 2, Consideraciones para el Modelo Educativo a Distancia, Esquema Metodológica del Modelo Educativo a Distancia en Puebla, anexo 3, Cuadernillo Primaria, Cuadernillo de Aprendizaje del Estudiante, anexo 4, Orientación para la Práctica Docente en el Modelo Educativo a Distancia, MED, anexo 5, Orientaciones para elaborar la guía de actividades para los estudiantes y el Catálogo de Herramientas para Videoconferencias. Esta es la información que te quería compartir, ojalá y te sirva de mucha utilidad para que las puedas descargar y así analizarlas previo a la capacitación. Nuevamente te recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para recibir toda la información referente al Magisterio. De antemano, muchas gracias gracias y que tengas un excelente día.